Puedo intentar, dame un lugar Ahí está, hola, ahí viene, ahí viene Flavia, hola Creo que linda se puso hoy, contá Estamos comenzando un nuevo vivo Hola, estamos otra vez para la radio Esteban Laureano Maradona de la Escuela 82, mi nombre es Flavia Pandolfi y hoy estamos con Silvina del equipo de orientación escolar ¿Cómo estás Silvina? Hola Flavia, hola a todos y todas los que están escuchando Muy bien, la verdad, bueno, dentro de lo que se puede estar en este contexto, ¿no? Sí, tal cual Bueno, presentate Sí, estás hace poquito trabajando en la escuela y la contanos un poco Un poquito relativamente, ¿no? Sí, soy Silvina Rodríguez licenciada en trabajo social me egresé hace dos años en la Universidad Nacional de La Matanza y en lo que es educación también ahora en octubre hace dos años que trabajo en el sistema educativo así que tengo una trayectoria muy cortita en lo que es educación he trabajado en otros programas como Envión o Autonomía Joven con otro tipo de problemáticas pero en educación, digamos, es relativamente todo nuevo y en la escuela el equipo empezó a estar recién ahora creo que en dos días, hace un año que se inauguró el equipo en la escuela nos tocó fin del año pasado donde no pudimos conocer mucho de la escuela teníamos programado un año lleno de cosas, de actividades para conocer pero bueno, nos tocó este contexto así que nos tocó conocer la escuela conocer la comunidad y conocer a los docentes a través de la virtualidad Estuviste participando también en la radio de la escuela ¿Tuviste...? Sí, más que nada, es una participación más pasiva la mía yo cuando encuentro información importante que considero que se deba difundir por ahí la paso estuve también, conseguí una entrevista con un partero porque hay muchas chicas embarazadas en la escuela entonces me pareció que era importante poder tener la mirada de un profesional qué pasa con las embarazadas con las madres en este contexto y con el virus que nos está afectando y bueno, así que colaboré un poco en eso Gracias ¿Y qué pudiste hacer este año con el tema de la pandemia? Te viste muy limitada seguramente, como todos Sí, como te decía al principio no conocíamos mucho la escuela nuestra idea era una y bueno, tuvimos que como readaptarnos al principio creo que para todos los primeros dos meses fueron medio raros no sabíamos qué iba a pasar como que no estaba nada organizado y de a poco fuimos adaptándonos y logramos, con mi compañera Ana que también es del equipo logramos empezar a trabajar y adaptarnos es difícil, cuesta más porque siempre es a través de creo que el celular es nuestra herramienta principal del trabajo y para poder conectarnos con las familias y poder intervenir ante las situaciones que los necesitaban y de a poco también nos fuimos haciendo más visibles en la escuela porque no todos sabían que había un equipo ni la comunidad ni los docentes sabían y bueno, a medida que fue avanzando nos fueron llegando las problemáticas y empezamos a trabajar la realidad es que creo que se potencia el trabajo creo que en pandemia y en cuarentena se potencia todo así que trabajo no nos faltó pudimos adaptarnos y pudimos llevar a cabo nuestro rol con las limitaciones también de la virtualidad pero bueno, pudimos desenvolverlo claro, claro bueno, vos sabés que nos dedicamos también y vos también al tema de la ESI de la Ley de Educación Sexual Integral entonces quería saber un poco tu punto de vista y bueno, de las cosas que estuviste nombrando yo en todo oigo ESI, ESI, ESI porque todo tiene que ver pero expuse por qué tiene que ver sí, justamente y quería hacer un comentario que mirá, me lo anoté en el machete con el tema de los equipos de orientación escolar porque quedó mucho esto en el imaginario que somos el gabinete, ¿viste? y yo que soy trabajadora social también quedó esto como del asistente social y la verdad que ya estamos en otro paradigma por eso ahora hablamos de equipos de orientación escolar y de orientadores porque dejamos atrás un paradigma más médico para pasar a un paradigma más de protección y promoción de los derechos y esto es lo que hace el equipo de orientación principalmente es promover y los derechos principalmente educativos de los estudiantes a través de los aprendizajes pero también otros derechos que veamos vulnerados debemos intervenir y con respecto a la ESI creo que, como decís vos es algo transversal si bien a veces cuesta creo que en acciones a veces lo tenemos incorporado y no nos damos cuenta va, por lo menos me pasa a mí creo que la ESI nos atraviesa y es muy importante no solo en la educación en el contexto institución-escuela sino en la sociedad porque quizás caigo en algo trillado que es el conocimiento es poder pero no como poder jerárquico como poder de control sino como poder de empoderamiento y de que si yo tengo conocimientos y esos conocimientos me permiten herramientas tengo la posibilidad de elegir y de saber cuáles son mis derechos y que no me los vulneren y digamos creo que es fundamental que la ESI se trabaje a nivel transversal en la educación para que desde niños los niños, niñas y adolescentes puedan conocer sus derechos y poder defenderlos y hacerlos valer pero básicamente eso es como fundamental yo me considero qué sé yo promotora un poco de la ESI milito en lo que es feminismo hace varios años participo de los encuentros nacionales de mujeres este año bueno nos tocó también la virtualidad y creo que que está buenísimo poder conocer los derechos que tenemos y que la ESI abarca un montón más ahora justamente estoy empezando a participar en un instituto de políticas públicas de un partido político donde hablando de perspectiva de género pero también contemplando disidencias que creo que a veces queda un poco lo que es la ESI queda como bueno en cuestiones de género y como que englobamos todo en lo biologicismo en lo femenino y creo que hay un montón de disidencias y de auto percepciones y de personas que también se deben contemplar en la ESI y que la ESI no sea esto bueno varón o mujer sino que contemple muchas cosas más creo que me fui por las ramas no, no todo lo contrario justamente eso es lo que queremos difundir de que es realmente la ESI una de las cinco perspectivas en la perspectiva de los derechos y es fundamental y como vos decís se trabaja de muchas maneras hasta sin saber que lo estamos trabajando ¿no? con Claudia decíamos el otro día hasta cuando se toma lista de la manera en que se toma lista tiene o no tiene que ver la ESI sí, sí totalmente así que bueno yo te agradezco muchísimo no, gracias a vos la entrevista te agradezco un montón re interesante así que bueno nos estamos viendo dale Flavia bueno besos a todos a toda la escuela a la comunidad educativa y muchas gracias por entrevistarme un placer estar en la radio de la escuela gracias a vos y bueno estas entrevistas a docentes de la escuela van a seguir y vamos a seguir hablando de ESI gracias